El día de hoy vamos a comer todas las alitas que podamos Una, dos Ya te lo cambiaron wey Mencionaste que el pollo es la parte que más con tus alitas ¿Y cuál es la parte que no te gusta? El pollo ¡Ey! ¿Qué onda mi raza? Nosotros somos La Invasión de Vegan Fashion Bienvenidos mi raza El día de hoy vamos a comer todas las alitas que podamos Oye Compadre, un buffet de alitas Completamente ¿Por? Eternamente Para siempre Palabras que nunca dijo Luis Palabras que nunca hizo Luis Nos venimos a parar aquí a la hora del tráfico No hombre, para la hora del tráfico A la mera curva donde dan vuelta Andan Estamos parados aquí arriesgando el pellejo Vamos a hacerlo para el antito carnal, aquí un poquito ¿Está viendo el cuate está escupiendo wey? No va Las dos cosas Oye carnal, el día de hoy venimos al lugar favorito de Bellas Dueñas Aquí este lugar es donde Bellas Dueñas le gusta venir Que prefiere Pues aquí carnal, ahorita van a ver todo lo que venden Ya hemos venido con ella Pero algo muy especial de aquí es que tiene bufet de alitas toda la semana Por doscientos pesos, ciento noventa y nueve Así es, la vez pasada que vinimos la verdad fue algo de lo que me sorprendió Y yo dije yo tengo que decirle a los gorditos de este bufet Y pues nos jalamos acá a Santo Domingo Acá por... Andamos de local compadre Andamos de local compadre Andamos de local, andamos acá por en San Nicolás de los Garza, Nuevo León Este, y pues bueno, vamos a ver ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¿Qué onda? ¡Saludos! ¡Papá Luis Barrientos! ¡Saludos! ¿Papá Luis Barrientos o cómo se llama? ¡Papá Luis Barrientos! ¡Papá Luis Barrientos! ¡Un saludo! ¡Saludos! ¡No le va a ser cojo! ¡Eso, Dios! Me iba a preguntar yo también ¿El bufet es solamente salitas? Porque veo que hay hamburguesas y todo eso Pero también lo incluyen en el bufet No, la neta Siempre que venimos pedimos puras salitas wey También ricas yo aquí Pero hay más cosas Pero siempre pedimos puras salitas Oye, oye, espérame No son unas salitas normales Son unas salitas completamente diferentes Ustedes ahorita las van a ver No coman ansias Coman alitas ¡Meta! No coman ansias No coman ansias Coman alitas Ahorita las van a ver No son las alitas normales Que vienen así La pura alita Esta viene todo el murciélago completo Claro Todo el alito wey Y vienen Tienen varios adobos Y todos los aderezos que tienen ¡Hombre! Se van a quedar con el ojo cuadrado Le perdió una granja Si nos chingamos ¡Vaya! ¡Vaya! Mira carnal Vamos entrando aquí Amiga, ¿cómo estás? ¡Te tocó! ¿Te tocó? ¿Cómo te llamas? Juliette Juliette Oye, es que ¿Qué recomendación? ¿Qué opinas de aquí de Ponchalotas? Están bien ricas ¿Por qué vinieron? ¿Por bufet? Por alitas Por las alitas Ok, pero es bufet, ¿no? Ajá, sí ¿Y tan buenas? Sí Las de ajonjolí Las de ajonjolí Oye Juliette Yo tengo una duda ¿El bufet es pura alita O también los celotitos que vi ahí? Que tenían en la mesa Los celotes sí son aparte El bufet creo que es de alitas Incluyente Traen, echando machada Era toda buena esta Que... Me traen la de ajonjolí Oye, a mí se me hace que les dio pena Porque vieron que estamos desagravados Yo no tengo un video Yo lo mando a seguir a un toque Oye La marca de la batalla Gordito Se me hace que ella es de buen diente ¿Cuántos alitas se aventó? Tres Grandes Tres vampiritos ¡Ah, caray! Estos son entonces chiler como dije Oye, y allá mi compadre ¿Usted qué onda? ¿Cómo anda? ¿Cómo te llamas, hermano? Julio Julio ¿Cuántos te chingaste? Tres alitas ¿Cuántas? Tres Tres alitas también, Julio Nosotros no los vamos a perdonar, güey No, ¿cuándo hemos perdonado, gordo? No, nosotros no los vamos a perdonar ¿Cuáles nos recomiendas? Pues la rojita y la amarilla La rojita y la amarilla ¿Pero qué sabores o no? A ver Anda muy estresado, mi compadre Espírtalo, espírtalo, espírtalo Espírtalo, espírtalo Que le hagan su masajilla Dice que sí Dice que sí, dígale Dice que sí, dígale Pásale, pásale, pásale Dice que es Van Que mira todos los videos Pero conmigo, pásale, pásale Dice que... A ver, venga pa'ca Cierra los ojitos Una, dos Ahí va Una, dos Ay, perro Dice que le está gustando mucho a Pantera Oye, mi compadre es Van Dice que ve todos los videos Ya sabía el final Ya sabía Ya sabía Ya sabía Ya sabía el beso Pero lo quería Ya sabía Y no, hasta se chupa así Y se lo dejo Paró la trompita Paró la trompita Paró la trompita Gracias Gracias, buenas noches Está bien Compadre, yo creo que este día, compadre Que es lunes 1 de octubre Es cuando el buffet de la puñalota Esto va a perder No, pero de verdad Entonces le vamos a dar un bajón No, vamos a dar un bajón Vamos a dar un bajón A ver, perro Te lo dejaron guapos Eh, eh, eh Dale Nos dejaron guapos gordo Ya Ahorito que te llegaron guapos Ya lo di, ya lo di De hecho así lo mencionamos No, no, no No, no Cuate ¿Por qué andas haciendo eso, cuate? No, no No, no No, no Se le echa Se le echa Se le echa salsa Mira A ver, wey No, no No andes dejando los huesos así Denle en la segunda pasada Por favor Por favor No, no 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 Bueno, ya nos acomodamos Aquí estamos con Vicky 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 No, no 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 No van bañadas en ninguna salsa Las salsas que yo te traigo en la mesa son las que le hacen mucha justicia a... Comadre No, no No, no Y esto van a decir la banda... No, neta banda, esta es una mención para nada, para nada No, tú estabas ahí de presumir... Es una recomendación de Cora, de Cora porque nos gusta y también el cilantro yo le recomiendo... No, perdón, el aderezo de cilantro El aderezo de cilantro Ese es el que está bien chido Tres salsas, bueno, son dos aderezos y una salsa La salsa roja de la casa es chiles de árbol con lleva limón, a base de limón Yo tengo una pregunta, ¿cuántas alitos ha aventado la persona que más que... Una persona que llamamos bestia se colmió un chorro Diecisiete alotas Diecisiete alotas De mí no me van a estar ardando Dice, y aquí está enfrente Claro Dice, nos dejó en bancarrota la última vez que vino y nos acabamos de recuperar Es que no las ha visto, el aderezo... El aderezo lo vendrán tres veces de carbón No, tráigaselas aderezas para acá Sí, de una vez, vayan echando ahí más leña de perdido... ¿A qué fecha son? Hoy estamos... Primero de noviembre, va a quedar marcada en la franquicia de Ponchalotas Así es Día de Muertos No, no, deja tú y luego Día de Santos Difuntos Sí Tengo una pregunta, ¿hay tiempo límite en el buffet o es este...? No tenemos tiempo Sí Juanita, ya se la saben... Otra pregunta... ¡Vámonos! 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 A la raza que viene a Pedrito ¡Vámonos! 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 lo demás. ¿Quién te quiere? No te vaya a dar algo, gordo, ¿eh? Chécale. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Lo importante está en meterle la uña aquí a la papita cuando se la descabrejas para que se quede ahí. Está muy buena, muy buena. Aquí está el murcielaguito. Vamos a quitarle aquí. Vamos a agarrar una de cada color. Esta es la... Esta es la pimienta limón. ¿Esta qué adobo es, amiga? Urraca. Chiles mulatos y acujolitos tado. Esta es la clásica, ¿verdad? Es la... Es la adobo clásica. Sáquale chamoco, güey. Ay, puto, salpa, ahí va. No, sí se corta, padre. También suavecita. O sea, vienen aptas para que tú puedas... Mira qué lindo, güey. No está batallando. Así, compadre, como yo, que yo encantado. Les voy a enseñar cómo... Mira nomás. A mí me gusta mucho que vengan así en... ¿Cómo se dice? Pásame el aderezo. Que vengan así en... en murcielaguito, carnal. Siento que lo disfrutas más una alita, güey. La neta que sí. No me lo de los alimentos. Ahí tiene que quedar una alita, güey. Bien chupada, güey. Ahí. Como que ya octava. Uh, son muchos. Sí. Pero al menos están pensando en bufetis. Están pensando muy bien, eh. No, esto es lo mejor. Pueden venir a disfrutar y todo. La primera cita, si vas a salir apenas con una chava, te recomiendo que vengas aquí a Poncholotas para que vean cómo chupas la alita, pa. Y ahí, y ahí se van más. Y aquí está de bojada. Y aquí está de bojada. Mmm. Pues esta es la primera ronda, mi gente. Y así. Comenzamos. Música. Maestro. Maestro. Música. 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 Maldita pues estamos de este lado, ahora nos toca a nosotros probar ya nos hicimos la bola o que mucho más gordo Así es compadre, oye pues empezando compadre aquí está la ensalada que ya está un poquito acabadita A ver tú como te la harías, o te la acabaste tú no compadre, se acabó los quecahuates, ya sabes que Yo le quiero hacer como un angelito liso, de ponerse la ensalada y de papitas, porque si se pendejo cuando le echas la salsa arriba Y pollo, la puedes poner mejor también un pedacito de pollo, andale ya la haces más fit Es cada quien, cada su opcional verdad, es una capa que compadre, aquí están las papas Entonces mira, en lo que mi compadre Cuatito le estaba así aventando las papitas, así las va preparando bien rico Mira nada más, ya se fue derretiendo el hielito y estos vasitos de alitro Ay vasotes para regalarme la cabera De pura agüita de limón, 100% exprimidas de los árboles recién cortados de la mañana Está haciendo que la exprimidas así, venga la mano Sí, sabe naturalita carnal, muchas veces vas a los lugares y tienen agüitas así, es que saben como kekulei o a tan o suco esos sabores Mira, ¿te acuerdas el día que te comiste ese chelito? Fui yo loco, fue cuando recién salí de allá de, cuando estaba en la cama yo, este y salí y me soltaron y andaba bien fierao yo Y pues me tomé como 17 chelitos de agua, dos de piña, tres de limón y uno de jamaica y todo Pero pues ya, ya cambié, ya cambié, ahora lo cambié para comida La sangre se le hizo ponche va Ya me moví ese chelito Oye compadre, yo quiero probar esto, yo tengo antorzado esta cosa Una vista de color yo, güey Oye compadre, la banda a lo mejor va a preguntar que es este bote amarillo que está aquí Es para echar los huesos compadre, ya cuando acabaste de degustar tu alita Pum, avienta adentro lo que hay en el huesito aquí No, está rico La idea está bien original, está bien chica Para no andar batallando de que tiene los huesitos en tu platito y que no sé que no A un ladito y una alita nueva a tu plato Y yo también pues Está rica esta negra güey, está bien sabrosa A ver, está buena güey ¿Cuál la agarraré yo? A ver, cuál la agarraré A ver A ver A ver A ver es que a ver me encanta la agarra ¡Ay! ¡OQU Media! Están bien Oye yo voy a preparar, el adobado El adobado, yo voy a preparar la güerita Tenés que probar todo porque está muy buena Pero eso es Bien sabroso también suavecito esta bien suavecita Mira, vähän mira mira Tiro el micro grosor mira nada más da el bidón Está bien sabroso para no sacar No sé por qué no lo había venido antes. Y había pasado por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás rico o no? Sí, se ve. Te encanta el pollo. A mí me gusta mucho la comida. Roñitas, me gusta. Para todos los roñes. ¿Por qué? Me lo cambiaron, güey. Me lo cambiaron aquí. Me lo cambiaron. No, qué roñes. No, qué roñes. No, qué es el mío. Ay, mira lo que nos trajeron, perrillo. Yo quiero un elotito. Mira. Qué rico, güey. Yo voy a ganar un elotito en corto, perro. Oye, ¿no me puedes pasar un vasito de esos para echar los huesitos? Porque ya empezó la máquina y siento que arranco. Cárrate. Tómate la cuate, ya no sé chiflado. Mira, perrillo, me lo voy a tunir a cira. Ya lo he trajeron. Uy. Oye, pero me estoy dando cuenta que es el elotito amarillo, eh, carnal. Ese es un elotito más dulce, más suavecito. Y luego creo que los barnizos van a necesitar un tandita mantequilla. Y no, hombre, ¿qué andas haciendo? Ay, hasta se me hizo agua la boca. Yo viví en machín. Está delicioso, pues. Neta. Yo nomás porque traigo braque no puedo morderlo. Ah, ¿tú sí puedes? ¿Proba las papas con queso? Las papas, las... No, mejor voy a probar una bolita de queso, mira. Ya probó tú las palitas con limón. ¿No? Uy, no, yo. Es con limonada. Eh, yo voy a probar estas bolitas de queso que mira. ¿Cómo se ven? Mira nada más. Mira nada más. Qué sabrosura, qué sabiduría. Mira, mira, mira. Uy, uy. Uy, 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 uy. Ven, está muy lista. Grameable, va. Qué buena, eh. Está bien rico el queso. No, pero una papita con queso, güey. ¿Una papita? Una papita, güey. Yo creo que aquí lo que nos va a faltar van a ser servilletes, carnafón. Y botes, porque ya no huele. Y botes también, servilletes de todo, Porque la verdad está bien rico Este buffet no es para gente que se haga quisquillosa En el aspecto de comer con la mano Aquí tienes que ensuciarte los dedos Atacar a la presa y comer Bien sabroso la verdad carnal Ensuciarte los dedos Y ya después pues agarras una servilletita y te lo dices Pero disfruta de tu comida al natural Y aquí bandita pues vamos a seguirle Los dejamos con tomas épicas de Aurendon Así es Y así volvemos a comenzar Música Maestro Música 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 Ya venimos más, ya vienen las otras Ya estamos esperando nada más Para darle con todo, porque ya le bajamos manchina a las papas Oye, ya le dimos una guerra macizo Aquí en las realitas, ya se han sorprendido Los parrilleros, dijeron, qué pedo, qué onda Van a contratar a dos, tres Machelanas, porque no les damos abasto Pero bueno, todavía estamos a medio tanque Todavía tenemos que rellenar El resto, al que no creo Estamos de apenas al cuarto Tú andas al cuarto Es que mi compadre Omar Esto es una soya, estamos a dar cuenta Como si tú fueras el local Mira, es que hay personas que aprovechan Hay personas que aprovechan el buffet Y hay personas que, como yo, la neta Yo me comí, me comí cuatro y ando bien lleno ¿Ya ando lleno? Yo ya Fíjate que yo, te voy a decir el chile Yo pondría este en mi top 1 De buffet, porque me maman las alitas A mí, me maman las alitas Fíjate lo que estás diciendo Te lo juro Fíjate lo que estás diciendo Te lo juro A mí me maman el pollo Y las alitas Para mí es la mejor Es lo que más me gusta del pollo Platita Por eso, si ven un chorro de allá Las piernitas Si ven un espablo de muchas gallinas sin patas Arrastrándose Sin alas Ya será la extinción No, la neta es que está muy chido Y yo creo que completamente un punto a favor Poner estos botecitos aquí Ya les estamos dando un chorro de guerra Ya se llenaron Yo creo que ocupamos unos tambos o algo Para poder dar Abastecer ahí la La basura No mencionas esos litritos amarillos Perdidos, también Bien bueno Yo le estoy echando Me encanta eso Piedra, pelo, tijera Pelo último, ¿qué? No, te concedo el honor Piedra, pelo, tijera Piedra, pelo, tijera Un, dos, tres Piedra, pelo, tijera Oye, gordo Mencionaste que del pollo La parte que más se usa es la lista ¿Y cuál es la parte que no te gusta? Del pollo Su culo ¿Qué le pasa? No se lo escuché No se lo escuché Mira, mira Más, compadre, más Más, mira Tus hijos volan Mira, güey Y esto ahí viene de todo Esto ahí viene de todo, compadre Mire, voy a tratar de cumplir con la hazaña De comerme una orden de seis Por favor, compadre, háganlo Están bien ricas Ahí va Todo, todo Ahí con su permiso, mi gente Échame la alegrita, güey Ahí con Superman Tercera ronda Tercera ronda Es que esta, esta es la que más me gusta Esta, güey Mira Qué delicia, güey Vienen bien calientes, güey Vienen calientísimos, viejo Pero eso no me va a detener Porque yo soy una bésil Y la comida no me va a ganar Échale, gordo Tú puedes Vamos, campeón Eh, la otra Echando el anticongelante En los cachetes, gordo Ey, güey Es el consejo al gordo, güey Cuando viene No podía comer Que no te hagas la comida, perro Que no te hagas la comida No te va a dar a mano Tú también echaste anticongelante En el hocico, güey Porque no se te caliente tanto No, 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 pelona Ahí vamos En el hoc Mmm Mucho padre No, no, no No, no, no Oiga, entró aquí, este, oiga, oiga, usted es el de asador, mucho gusto, que tal, que friega le pusimos o no? Bien, bueno, no, no, pero excelente, no, y está rico, déjame le doy un beso en las manos, se pasa la letra que se pasó de lanza, están bien buenas, bien ricas las alitas, este, oiga, esto polimos la chinga de su vida, wey, o sea, sí, tocas lentes, pocas lentes, yo creo que se merece que pruebe una, para que alguien se puede, comí como 10, viejo, sí, fui a pasar de hielo, me parecieron mal, wey, A puro pez con la panilla. Les ganamos. Excelente. No, pero qué bueno, qué bueno. Siempre es un placer que estén con nosotros aquí en Ponchalotas. Muchas gracias, oiga. Siempre es bien bueno recibirlos. Muchas gracias. Ojalá que sigan viniendo. No, va a haber. Caras conocidas. Oiga, ¿dónde está ubicado? Estoy viviendo aquí en la avenida Santo Domingo. Estamos en la avenida Santo Domingo y Magueyes. Magueyes. Así es. En San Nicolás de los Garza. En San Nicolás de los Garza. Ey, la map pone en Google Maps, Angelito. Ponchalotas. Santo Domingo. Santo Domingo y te aparece ahí. En Porto. La neta, es muy buena recomendación, banda. Nosotros los estamos diciendo, nomás por decírselo, están bien ricos. Sí está. Ay, no me asusté todo. ¿Con quién? ¿Con qué más? No lo viste, mi compadre, saliendo changuito. Ojalá que no pidan más. Ojalá que no pidan más. ¿Tiene maldito de gente? ¿Quién no comió más? El huicho, mira. Ey, huicho. No, hombre, te acabaste como tres granjas, güey. Entonces, bien ingratos, güey. Yo, carnal, la neta, sí, me comí. He perdido unas... Ah, doctor. Sácalo y la tenemos. No, 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 no. No hacemos más que así. Eso es el vecino de Yogi, güey. Si el majo desaparece el hambre, güey. Yo me comí y perdí unas siete alitas. ¿Tachillo es la tachillo este? Sí me dejé caer, comí papitas, comí ensalada, comí de todo un poco. Me gustan bastante los aderezos Mi favorito de los aderezos es este Y mi alita favorita es la La de chiles negros La de chiles negros Chiles negros, es especial Igual compadre, yo me comí nomás como 6 Pero si le estuvimos echando que papitas Tostaditas y de todo Es que es lo bien fresa La negrita fue la mejor La de chiles mulato Yo me quedo igual compadre con la de chiles mulato Con la conjolí Las papitas también están muy ricas, las papitas Pero la verdad, háganlo como dijo Angelito Echenla en la ensaladita, papitas, y bañenla con esta Porque a mi, para mi esta fue la especialota La especial Come todo lo que puedas y el tema te saca la carnita y te la chingas Es un taco ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Pollo molido? ¿Qué crees? ¿Quién soy? Así es, así es, así es Dile, dile tú, ¿Quién soy? Oye, pero yo tira, la neta El loco, le pongo el cigarro, hermano Estas las de barrio están chidas porque están pretitas, va Estas de acá Estas están bien sabrosas Yo me aventé un hack que me gustó mucho Mira, le eché Aquí en el plato le estaba echando de esta de cilantro Y tantita de esta Y luego la revolvía Y las estaba bañando así Ambe, compadre, bien sabroso, la neta Se lo recomiendo, yo no soy mucho de comer pollo asado y me encantó, eh La neta que sí se lo recomiendo, banda Y vengan a la quiela de Santo Domingo Que es donde está mi amigo Ay, carnal La verdad que yo estoy bien encantado de este lugar Sí, la verdad, buena recomendación Yo creo que mi alita favorita fue igual a Black Winds Ah, Black Winds Y también Palabras Palabras que nunca dijo Wicho, va Enmarcadas, va Ay, sí, ¿cómo está ya viendo, mi amor? Bueno, eso fue un humor involuntario, va Que empezó a comer y las dio en color negra, ¿verdad? Luisito, humor involuntario Oye, y la salsita también, me gustó mucho esta La igual, la de cilantro y esta Son las, las top Completada Red lemon con pepper y sal Ay, chiles de suerte, bro Eh, manita, pues espero que les haya gustado este lugar A ver todas, ¿a qué horas? ¿a qué horas? ¿a qué horas dijo? Y ahí se ve No, espérate ¿Qué? Que se cuide ponchalotas porque viene la familia Delgado Ya está, güey A ver que ya hacemos un reto, a ver quién come más O sea, que nosotros, siendo los mayores exponentes de comida, así gordos, güey Le tengamos miedo a la familia Delgado, o sea, es otro líder Sí, eso es otro día Consíguete a siete de tus mejores elementos de tu familia, gordo Pero nosotros invitamos al AVI, güey Hay que invitar al AVI Que esté de nuestro lado porque nosotros cogemos poquito Sí, el AVI, el AVI El AVI, diez contra ellas, dice el gordo Sobres, sobres Ya está armado el reto, pongan aquí en los comentarios, banda Si quieren que se arme el reto con la familia Delgado Ojalá Rétalos a los Delgado Reto a la familia Delgado A esto, este Lo reto porque los conozco, hemos convivido en fiestas Y este, pues los aprecio mucho Sabemos que todos son de hueso ancho, cariño Igual que nosotros Entonces, pues la letra es que Para que la invasión de Vegan Fashion le tenga miedo a la familia Delgado Es otro pedo Tengo la duda, güey Luis, ¿con quién juega? ¿Con nosotros o con la familia Delgado? Con ellos Con ellos Con ellos Lo cambiamos por AVI Así es Oye, como los que se retiran medio tiempo y medio tiempo Pues estaría chido, banda Dígan ahí en los comentarios si les gustaría Y pues bueno, recomendación Para nada pagada una vez más Pero está bien rico que hayanle aquí a Poncholotos de Santo Domingo Está bien bueno Y pues ya se lo saben Nosotros somos La invasión de Vegan Fashion ¡Sombres perrillos! Adiós Adiós Adiós